Hola amigos, en este vídeo continuamos la serie de reparaciones del hogar. Pues ala, manos a la obra. Aquí os presento una habitación deteriorada por una gran gotera. Lo primero que vamos a hacer es como una peritación. Vamos a ver qué daños hay, vamos a ver cómo está el lucido de arriba de la escayola, a ver si está deteriorado o no, a ver qué es lo que se puede aprovechar. Vamos a suponer que somos peritos, por decirlo así entre comillas, de una compañía de seguro, no solo que peritamos para nosotros mismos. La crisis económica nos ha dejado el bolsillo temblando, por lo que no podemos permitirnos contratar a un profesional para que nos haga la reparación o pagar las primas de un seguro de hogar. Por lo que no hay más remedio que convertirnos en humanitas y hacer la reparación por nosotros mismos, al mismo tiempo que nos ahorramos bastante dinero. Materiales y herramientas que necesitaremos. En mi caso, tres espátulas de pintura. Masilla tapa grietas, empleé dos botecitos. Y una lija de grano fino. El botecito de masilla me costó dos euros y he gastado dos, luego cuatro euros. Las espátulas en cualquier bazar las encontraréis a dos, tres euros cada una, aproximadamente. Y la lija me costó unos cincuenta euros. Estamos hablando de cifras prácticamente ridículas. Pues venga, vamos a empezar la reparación. Primera reparación. Lo más urgente e importante que son los agujeros grandes. Como el agujero es muy grande, aplicamos una primera capa que llamaremos de tapón. Que es la que va a taponar o sellar el agujero. Hay quien emplea yeso o escayola, pero yo prefiero la masilla tapa grietas. Ya viene preparada y aunque tarda más en secar, para mí es mucho más práctica y más cómoda. Mientras se seca, hemos lijado el moho exterior. Fijaos que algunas manchas de humedad están incrustadas en la escayola y esas, cuando se pinte la habitación, hay que recubrirlas previamente con una capa tapa manchas. Seca ya la primera capa, aplicamos otra que llamaremos de relleno. Para ello nos vamos a ayudar de una tabla a modo de frotesón o fratrás. Y una vez que se seque esta capa, aplicamos otra, ya la última, que llamaremos de alisado o afinado. Quedando todo listo, para cuando seque, aplicarle la lija y quedando reparado el desperfecto. Segunda reparación, los desconchados grandes. Y muy suavemente y manteniendo la espátula casi paralela al techo, extendemos la masilla. Para alisarla también lo haremos muy suavemente y casi en posición vertical. Tercera reparación, las grietas. Para reparar las grietas, rascamos profundizando con la espátula para eliminarlo suelto. Seguidamente, aplicamos la masilla y ya está, no tiene mayor complicación. Después lijaríamos y listos. Y cuarta y última reparación, pequeños agujeros, pequeños desconchados y hendiduras. Y repaso general de pequeños desperfectos. Es la reparación más fácil. Se tapan con masilla, se deja secar y se lija. Y nada más. Una vez que ya tenemos lijada toda la habitación, queda lista ya para pintar. Pero eso lo veremos en un segundo vídeo.